La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación, AGETIC, dio a conocer que este próximo 29 de marzo se cumple el plazo para que las empresas nacionales se registren para vender sus productos dentro del beneficio de la billetera móvil del segundo aguinaldo. Subiendo la cantidad de empresas que se inscriben, recordemos que algunas de ellas han pedido permiso hasta el 29 de marzo para registrarse para el pago del doble aguinaldo, incluido este 15%. Por tanto, esperamos culminar el registro de empresas en el 29 de marzo y a partir de ahí recién tendremos ya los números oficiales de cuánta gente utilizará la plataforma. De acuerdo a la autoridad, hasta la fecha se tienen 500 mil usuarios en el territorio nacional que han realizado compras dentro del beneficio. No hay todavía una cifra exacta, como le digo, siguen inscribiéndose algunas empresas, siguen depositando recursos, pero calculamos que va a rondar los 400 millones de bolivianos. Asimismo, se da a conocer que la agencia está a punto de culminar el registro de las empresas que cuentan con el beneficio del 15%. Y quedan algunas personas, algunas planillas, muy poquito de gente que tiene mal el carnet, estamos corrigiendo y también algunas empresas que tienen que conciliar sus cuentas con el Ministerio de Desarrollo Productivo para que se habiliten a sus trabajadores. En lo demás está todo funcionando correctamente. Importante mencionar que en los últimos días la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación, AGETIC, se está desplazando a ciudades intermedias y lugares alejados del país para poder brindar los servicios a la población.